Cuando me digas, cuando me llames, como tú quieras voy Si te hago falta, cuenta conmigo, dime a dónde yo estoy Haz que tu mente, intensamente, a la distancia te haga sentir Si tú me piensas, no lo comentes, y volaré hacia ti Grítale al río, ven amor mío, y el río me avisará Cuéntale al viento tu sentimiento, y el viento me lo traerá No habrá distancia, que nos separe, antes que aclare voy para allá Al primer canto del gallo, con mi caballo te iré a buscar Arreglaremos después, toda la pared legal Si están de acuerdo tus padres, qué bien, y si no también, porque nos da igual No habrá distancia, que nos separe, antes que aclare voy para allá Al primer canto del gallo, con mi caballo te iré a buscar Al primer canto del gallo, con mi caballo te iré a buscar Te iré a buscar Te iré a buscar Te iré a buscar